MEDPLASTIC Con el programa MEDPLASTIC estamos realizando un estudio de origen y alcance de la contaminación por pellets provenientes de la industria petroquímica de Tarragona. En esta expedición pretendemos encontrar muestras a lo largo del canal Balear e intentar comparar las muestras con las que tenemos en Tarragona para descubrir si los pellets que encontramos podrían estar viniendo del mismo foco. Los pellets son pequeñas bolitas de plástico del tamaño de una lenteja. Son la materia prima utilizada para fabricar todo tipo de productos plásticos, desde botellas, gafas o juguetes. A finales de 2018, en la playa de la Pineda, un día a mediados de octubre empezaron a aparecer pellets como si hubiese nevado en toda la playa. Por aquel entonces había entre 90 y 120 millones de estas partículas en la playa de la Pineda. En Tarragona tenemos el complejo petroquímico más grande del sur de Europa. Se fabrican 2 millones de toneladas de estos pellets y se pierden en toda la cadena de valor. Es evidente que Menorca no tiene esta industria plástica. Estos pellets está claro que provienen de fuera de Menorca. Los pellets se pierden porque es una negligencia del tipo de producción que se hace. Esto se fabrica, se almacena en unos silos, se descarga en camiones que trasladan a otros distribuidores. Con lo que si perdemos un puñado de pellets en cada camión son cantidades muy importantes. Me he participado en esta expedición porque la información local que estamos grabando es súper importante para traer a Bruselas, a las instituciones europeas, y trabajar en legislación que evitará los pellets de descargarse en el ambiente. A día de hoy no hay una regulación al respecto. Tienen este sello de buenas prácticas. Entonces, se amparan en eso. Esto es día uno de nuestra expedición, chasing pellets. Hemos ya salido de Tarragona Harbour y vamos a poner nuestro mantatrol para la primera vez para ver si podemos encontrar los pellets. Llevamos dos horas navegando. Hemos tirado la manta por primera vez y hemos encontrado pellets. Estamos aquí en el segundo día en el barco. Estamos en el medio de la Mediterráneo, con mucho calor. Pero ya vemos Mallorca en el camino. Hemos acabado de descargar para despertar porque tuvimos una noche dura. Una noche, quizás. Tengo un par de la crew en el barco. Pero hasta ahora ha sido bueno. Ahora vamos a preparar el mantatrol para hacer un segundo semplín. Después de 22 horas de viajar, finalmente llegamos a Mallorca. Hemos hecho una tirada cerca de la Serra de Transmuntana. La acabamos de sacar del agua y hemos encontrado un pellet. Ahora vamos a analizar el resto de la muestra. Estamos en día 3 de la expedición de los pellets. Hemos llegado al port de Soyer. Es un barco cercano hacia el norte. Esta es una zona de pellets acumulada de pellets debido a los vientos norteamericanos que están brindando en esta dirección de Tarragona. Hemos encontrado una gran cantidad de pellets en esta pared. Hemos tomado todo el morir. Especialmente aquí, en Soyer, es muy curioso porque, debido a la dinámica y la corriente, encontramos muchos pellets, especialmente cuando hay vientos norteamericanos en el vinter, en este lado de la mar, pero no tanto en el otro lado. Ahora estamos mostrando la última línea de marea para ver cuáles son los pellets que han llegado recientemente. y podemos ver a simple vista cómo encontramos fácilmente en esta última línea algunos de los pellets ya que estos flotan y aparecen en la última línea de flotación. El mensaje principal es que, cuando encuentras plástico que ha sido usado, es decir, que es la gente o la gestión de los vientos que tienen problemas o errores, y por eso se termina en la naturaleza. Pero con pellets es incluso antes, porque es plástico que todavía no ha sido plástico. No, 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 no... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Dónde está! Gracias por ver el video Día 4 de expedición, hemos dormido en la Serra Transmuntana y nada, me he unido a Good Karma Project, a este proyecto, porque tenía ganas de sumar. Tenemos la manta lista para tirar al agua y empezamos a muestrear. En esta expedición hemos podido comprobar de primera mano las teorías que ya teníamos, porque aquí no hay industrial plástico, así que sabemos que llegan a través del mar y llenan tanto estas playas como las de todo el Mediterráneo. Empezamos el día 5 de expedición, hemos dormido en Formentor y vamos a cruzar el canal de Menorca, uno de los puntos con más acumulación de microplásticos del Mediterráneo. Día 6 de la expedición, salimos ahora del puerto de Ciutadella. Vamos a hacer alguna tirada con la manta, un monstruo por aquí la costa y después también nos hemos juntado hoy con Víctor de Valles, fotógrafo subacuático, que nos va a enseñar algunos puntos de acumulación de plásticos aquí en Menorca. Pues hoy es mi último día, creo que nos estamos dando cuenta poco a poco de que el planeta y los océanos necesitan ahí de nuestra ayuda. Con organizaciones como Good Karma Project o todas las que se están montando, por favor sumaros ahí porque no hay Planeta B. Vamos a ver en Menorca, en un muy calme río en el norte, y es increíble que estamos tratando de encontrar pellets aquí y lo primero que encontramos en la plástica es que todo el mundo se encuentra en toda la plástica. Estamos trabajando en este informe que englobe todo el origen y el impacto de esta problemática, pero estamos hablando que podrían ser miles de toneladas. Estos pellets ya en el medio suponen un peligro para la biodiversidad y para la vida terrestre y marina. El día 7 de la expedición, ayer pudimos estar en Calapilar, fue bastante impresionante ver de primera mano las zonas de acumulación y realmente pudimos constatar que estaban llegando mientras nosotros estábamos ahí. Hemos salido a navegar y podemos mostrear, ya que tenemos ventana de buen tiempo y vamos a aprovechar para ver si podemos recorregarlos en el agua. Hoy hemos llegado a la plaza de Esbot, hemos encontrado en el fondo de la playa, cerca de las zonas, una zona de acumulación. Hemos estado mostrando hoy un extremo de la playa y ahora nos hemos dirigido al otro extremo para ver si encontramos otro punto de acumulación. Día 8, llegamos a Playa Caballería, uno de los puntos con mayor acumulación de microplásticos y vamos a organizar junto a Perla Mar Viva, una organización local, un muestrero de microplásticos de toda la playa. Estamos hoy aquí en la playa de Caballería porque aquí el día 30 de agosto del 2020 desembarcó una cantidad de microplásticos y de Pélez espectacular. Nosotros aquí estamos haciendo el seguimiento de cinco playas para intentar relacionar la llegada de Pélez después de los vientos de Mestral del noroeste que provendrían directamente de la zona de Tarragón. Vamos a intentar recoger el máximo de Pélez para intentar dejarla lo más acero posible para ver con los diferentes temporales que ya vayan llegando en el próximo invierno si van descargando Pélez nuevos o no. Todos los peles que quitemos hoy de esta playa ya no nos darán falsos positivos puesto que el objetivo de solucionar este problema no tiene que ser que estemos constantemente limpiando sino que acabemos con el vertido del plástico desde su origen. El último día de la expedición estamos muy satisfechos de lo que llevamos de recorrido y esta mañana hemos salido navegando desde la playa de Caballería para empezar a mostrar todo el canal de Balear de vuelta a Tarragona. Estamos en medio del Mediterráneo, nos acaba de aparecer un grupo de delfines bastante grande y son estos momentos los que nos recuerdan que estamos haciendo algo bueno y que vale la pena seguir trabajando por ello. Día 10 de la expedición, último día, estamos cruzando el canal Balear y hemos mostrado entre 25 y 30 millas de la costa de Tarragona donde hemos encontrado Pélez. Una vez más vuelvo a casa sorprendido de ver cuánto plástico hay no solo en el mar sino en el medio ambiente. Es muy importante ver cómo todos estos Pélez están viajando por el Mediterráneo y llegando a nuestras playas y sabemos que lo que vemos aquí es solo una pequeña parte del problema. Creo que es importante lo que estamos haciendo ya no tanto a nivel de resultados sino también a nivel de concienciación y el impacto que está teniendo con la gente que nos encontramos explicando y haciendo visible esta problemática que es invisible para muchos. Nosotros estamos enfrentando un desastre, y tenemos que realmente debemos llevar esto a un nivel más alto. Gracias por ver el video.